Es el santo patrono que me cumplió siempre cada vez que se lo pedí La primera vez que vengo, por fe Pan, trabajo para todos Y bueno, eso Y que si puede sacarlo a este presidente, que le saque En el 79 tuvimos con Saúl acá Los traidores que están ahora en la CGT fueron los que lo voltearon Si no, es sinvergüenza de Riojano, es sinvergüenza y traidor No hubiera hecho ni un cuarto lo que hubiera hecho siendo el secretario general, Saúl Duvalde No hay atajo ante la duda Lo estamos cagando de hambre, papá El misterio se hace aquí ¡Es tan que se mueren de hambre! Se hace carne en cada uno Se me da esperanza, a veces podemos seguir luchando Y el misterio es existir La lucha que los compañeros tengo acá Eso me da esperanza ¿Y por qué hay que seguir luchando? Para sacar a la HMLE que nos está matando gas Que está vendiendo a la Argentina Lo que me da esperanza sigue luchando a pesar de todo Lo que me da esperanza somos nosotros La gente me da esperanza Es verdad que no tengo ninguna esperanza Pero la esperanza es lo último que se pierde También hay que seguir luchando por los argentinos Que aún no comprenden lo que sucede Y también tenemos que seguir luchando por ellos Aunque ellos no luchen por nosotros Que las organizaciones no se desarmen Porque Milen quiere desarmar las organizaciones Apongo la jubilación la mínima Este gobierno está empujando al exterminio social A todo el pueblo argentino Vamos Cristina te necesitamos Venga López Venga Vamos a hacer la pelea Menos ricos para que haya menos pobres Hasta la victoria siempre Amén Amén CC por Antarctica Films Argentina